Gustavo Alfaro fue presentado como el nuevo seleccionador de fútbol de Paraguay con la misión de llevar al equipo al Mundial de 2026 a pesar del difícil inicio en las eliminatorias sudamericanas. Durante una conferencia de prensa, el entrenador argentino expresó su convicción de que este objetivo es posible, subrayando la importancia de que tanto él como los jugadores crean en esta meta. Lo que quiero es primero definir las cosas para adentro, interiorizarnos nosotros de la realidad de este pulso que tenemos que necesitamos tomar de la selección nacional, por eso necesitamos mucho de la ayuda de todos. No solamente me gustaría hablar con los jugadores que lo voy a hacer cuando tenga acá, me gustaría hablar con ex jugadores, me gustaría hablar con toda la gente, me gustaría ir a la cancha. Alfaro, quien recientemente dirigió a Costa Rica y previamente a Ecuador en el Mundial de Qatar 2022, llega a Paraguay con la intención de revertir la situación del equipo y mejorar su desempeño tras los resultados adversos en la Copa América. Pero yo digo que acá lo importante es que todos tenemos que trabajar de nuestro lugar para conseguir que la selección esté en el próximo Mundial. Su nombramiento sigue a la destitución del argentino Daniel Garnero, quien dejó el cargo después de que Paraguay perdiera los tres partidos de la fase de grupos en el torneo. El técnico comenzará su etapa al frente de la Albirroja en septiembre cuando enfrentará a Uruguay y Brasil en las eliminatorias.